Hola amigos de La Voz de Shela, soy Kaylin Castellanos, soy estudiante y representante del octavo semestre de la División de Ciencias Económicas. Es un gusto estar aquí para poderles invitar a nuestra gran carrera 5K, la cual se llevará a cabo el día 13 de agosto. Y es un gusto poderles invitar a que puedan inscribirse por medio del link que se encuentra en la página oficial. Además de esto, nuestra carrera es benéfica y a partir de ello pueden inscribirse con víveres que sean equivalentes a 25 quetzales. Y pueden entregarlos el día miércoles 9 de agosto, el cual también estaremos realizándole la entrega del número a cada uno de los participantes. Los invitamos a nuestra gran carrera benéfica.